Oh, que tranza Mais, no los había visto. Bueno Mais, muchos de ustedes me han estado pidiendo alrededor de todas mis redes tutoriales de guitarra. Y para este pequeño tutorial de guitarra que les tengo preparado el día de hoy, bueno que les tiene preparado Mateo y Hipster, son algunos errores o malos hábitos que tenemos cuando estamos tocando la guitarra. Estos malos hábitos que vamos a mencionar en este video, muchas veces no nos van a dejar avanzar o seguir avanzando para mejorar en la guitarra. Son cosas que aparentemente parecen muy básicas, pero que he visto que muchas, muchas personas de verdad lo hacen. Estos malos hábitos o malas costumbres al tocar la guitarra, como lo dije, no nos van a dejar avanzar. Y para esto Hipster y Mateo nos van a decir cuáles son y cómo no hacerlos. ¿Están listos Mais? Bien, uno de los primeros malos hábitos que tenemos es estudiar por horas y horas. Lo cual no está mal, pero estudiar horas y horas a lo pendejo sí está mal. Sí amor, sí, todo está chido. Sí, ajá. ¿No mames, neta? ¿Que se murió un güey en el Nutfest? No mames, qué culero. ¿Está mal eso? No sé, ¿qué pene? ¿El Moshmeat o qué? Uno de los errores más comunes de los metaleros cuando empiezan a tocar es ponerle un chingo de distorsión a la guitarra. Todo el punch y el poder vienen de las manos, no de la maldita distorsión. Bueno, obviamente la pinche distorsión ayuda, pero en general todo viene de las malditas manos. Lo recomendable es poner la mitad de la distorsión o menos. No hay cosa más espantosa y horrible y nefasta en la guitarra que un vibrato todo horrible y nefasto. O sea, un vibrato mal ejecutado. Un vibrato es la expresión máxima de la guitarra eléctrica. Con unos buenos vibratos podemos hacer solos increíbles sin la necesidad de recurrir a tocar todo el tiempo súper rápido. De tal manera hay gente que hace vibratos feos y eso a mí me molesta. El siguiente vicio que está de la verga son los malditos bends fuera de tono. ¿Qué demonios son los bends? Es alzar o levantar la cuerda para llegar a otra nota. De hecho el poser de Hipster hizo un tutorial de eso. Pásenlo a ver, los tutoriales están aquí abajo en la caja de descripción, imbéciles. No hay nada peor que unos pinches bends fuera de tono. Ya sea pasarse de tono o que no llegaste, maldita nena. Las guitarras desafinadas son de lo más horrible. Hay gente que afina de oído de la chinga. Lo mejor es afinar la guitarra con uno de estos. Hay gente que afina de oído de la guitarra y la verdad es que la mayoría de las veces no lo hace bien y se oye tremendamente espantoso. Así. Otro vicio que está de la verga es ponerle demasiados efectos a tu guitarra. Digo, los malditos efectos están bien de vez en cuando, pero cuando te pasas de verga se oye así de la verga. Como por ejemplo ponerle mucho delay o reverb a tu guitarra. No se pasen de verga. Tocar la guitarra es una actividad para relajarse, para estar en paz, para estar en armonía con el universo. Sin embargo, hay gente que cuando toca la guitarra, especialmente acordes, aprieta demasiado las cuerdas y esto hace que se oiga desafinada, aunque la guitarra esté completamente bien afinada. Yo le llamo al siguiente vicio, velocidad falsa. Porque para los que no saben nada de guitarra, parecerá que estás tocando, pero en realidad estás tocando puras cochinadas bien sucias. No se estarán entendiendo tus notas y para los que sí sepan tocar guitarra, sabrán que esto está de la verga. Como por ejemplo tocar el sweep picking muy rápido y que no se entienda ni un carajo. Estoy bien cabrón, ¿no? El siguiente vicio es uno de los más comunes y es alzar demasiado los dedos al tocar. ¿Y esto de qué demonios nos va a afectar? Ustedes se preguntarán. Muy fácil amigos y de amigas. Al alzar demasiado los dedos estaremos ocupando mucha más energía. De tal manera que si queremos meter más velocidad será mucho más difícil. Además que alzar los dedos no sirve de absolutamente de nada, nada más que para verse farol. Nunca faltan los malditos pendejos que componen canciones que no le salen en programas como el Guitar Pro o cualquier otro programa de mierda. Oye Hipster, ¿ya viste los tapings que me inventé, güey? Mira, están chidos. Güey, güey, eso no te va a salir, no mames. O sea, está muy rápido, güey. Güey, compón cosas que te salgan. Compón cosas que puedas tocar. Mames, estás como Mateo, vale ver. Y ya que estamos por ahí, nunca falta el imbécil que compone canciones completamente imposibles para la banda. O sea, no conforme con inventar cosas imposibles para la guitarra. Inventa cosas imposibles para el baterista, para el tecladista y para todos los demás miembros. ¿Qué demonios les pasa, guitarristas? ¿Qué demonios les pasa? Oye Mateo, ¿ya viste la rola que hice para la banda? Mira, chica, está bien chido. Sí le sale, sí le sale. Está chida, ¿no? No mames, pendejo. Al baterista ni le sale la chispa adecuada. No mames, qué chingados le va a estar saliendo esto. Y el tecladista apenas puede poner do, güey. Estás pendejo, güey. Compón cosas que a todo el mundo le salga, cabrón. Nadie la va a poder tocar. Vale, verga, estás como el pendejo del hipster. Y nada, madre. Así le sale a todos. Y bueno, maes, estos fueron algunos malos hábitos o vicios que tenemos en la guitarra. ¿Conocen ustedes alguno más o se me olvidó mencionar alguno? Déjenlo aquí abajito en la cajita de comentarios y no olviden mencionar o taggear a su amigo en este video que comete esos vicios o malos hábitos. Lo más importante para corregir todos estos vicios es estudiar a conciencia. ¿Y a qué me refiero con esto? No importa si tú estudias 8 o 10 horas o 24 horas. Si lo estás haciendo mal y si lo estás haciendo con el Facebook, con el Twitter, con el fin, con cualquier red social que estés perdiendo el tiempo, va a estar muy mal y no vas a aprender. A diferencia que si estudias, por ejemplo, una hora, una hora y media, pero lo haces a conciencia, no dejas que nadie te moleste, no estás pelando absolutamente a nadie y estás tú solito con tu guitarra y el metrónomo, con eso van a poder avanzar más que suficiente diario. Otra manera de estudiar guitarra muy recomendable es estudiar frente al espejo. De esta manera ustedes van a ver todos los detalles y errores que están haciendo así, muy cerca. Si no corregimos todos estos vicios o malos hábitos desde el principio, va a ser muy difícil que nos los quitemos pasando el tiempo. Y cuando queramos tocar cosas mucho más complejas, no vamos a poder hacerlo. Es por eso que antes de avanzar a los tutoriales un poco más complicados como sweep picking y demás cosas, es importante saber estos vicios para saber si ustedes los están haciendo. Si ya los identificaron, es momento de trabajar en ellos para que empiecen a tocar mucho mejor. Y esto ha sido todo por el video de esta semana. Les voy a dejar todas mis redes aquí para que me sigan en cada una de ellas. Y bueno Maiz, esto ha sido todo por el video de esta semana. No olviden comentar aquí abajito si me faltó algún vicio o mal hábito en la guitarra. Que estén muy chidos Maiz.